Hoy el Atlético de Madrid está compuesto por Courtois bajo palos, Juanfrancata, Díaz, Godín y Felipe Luis en defensa con Mario Suárez y Gaby en el doble pivote, los costados para Coque y Arda Turán, arriba Radamel Falcao y Diego Costa Bueno pues ahí está el dispositivo táctico, la primera duda será ver si están en línea como en el Bernabéu o si están en Roma Tampoco está Pizzi, posiblemente el hombre más destacado en el ataque del Depor en este arranque de temporada y que no puede jugar el partido porque pertenece al Atleti y dentro del contrato de cesión de Pizzi al Deportivo de La Coruña José Juan y Thiago Pinto están fuera de la convocatoria, así las cosas, este es el equipo que presenta José Luis Oltra con Aranzubía bajo palos, Laure, Roderick Miranda, Pablo Insua y Ayose Díaz en defensa con Bergantinos y Abela de Guilar en el doble pivote, por delante Juan Carlos Valerón, en las alas Bruno Gama y Camuñas, arriba Ricky Entra Camuñas y esa pareja Roderick Insua Agonistas y con el contexto que os hemos dibujado con ese paisaje arranca el partido en el estadio Vicente Calderón juega el Atleti, arriba Gaby Toca de cabeza Bergantinos, Mario Suárez entregando para Coque, se la queda Felipe Luis Felipe en vertical recibe o intenta hacerlo Arda Turán, la pifia le acaba saliendo bien sigue Arda, la pone Arda al interior del área, ojal, rechaza en la frontal consigue desviar ligeramente Alex Bergantinos, vuelta a empezar para el conjunto colchonero envío hacia la derecha, la salva sobre la línea Juanfran, mueve en línea defensiva, mueve en el centro de la zaga el Cata Díaz Gaby, balón para Diego Costa Costa, combinado con Juanfran, se reclama saque de banda, no lo indicó el colegiado que en cambio sí le otorga ese servicio lateral a Atleti posteriormente, tras el toque de Ayose Díaz Diego Costa, se revuelve, perseguido por Ayose, no hay falta la aleja el lateral zurdo del Deportivo de La Coruña, balón para Ricky Ricky peleando con Godín, no se complica Alex del Villarreal, le envía saque de banda servicio lateral para Laure siguiendo de pie este arranque de partido Diego Pablo Simeone afrontando una circunstancia que no se había dado en el Atleti en lo que va de campaña y es encadenar dos derrotas consecutivas, una en Liga, otra en Europa League Camuñas, dejando para Ricky, Ricky en la frontal, el disparo de Ricky deficiente, acabó tocando el Cata Díaz será saque de esquina, el primero del partido favorece al cuadro Coruñes si se había dado, cuando el equipo perdió en Mestalla, perdió luego en Coimbra es cierto pero bueno, yo creo que son contextos muy diferentes o sea, no tiene nada que ver las derrotas en Liga con las derrotas en un grupo de Europa League en el que tienes mucho colchón y en el que sabes que eres muy superior y tampoco vas con una intensidad máxima, o sea que yo separaría mucho buscando el primero balón parado, el Deportivo de la Coruña servicio de Valerón, no alcanza a rematar Abel Aguilar ojo que sale al contragolpe Arda Turán se detiene el futbolista turco, sigue Turán no logra dejar atrás al rival buen trabajo defensivo del Deportivo de la Coruña se empleó a fondo Pablo Insua para frenar el ataque del ex del Galatasaray sacará de banda a Laure sí, ha estado bien Insua ahí jugando de central derecho Insua y de central izquierdo Roderick Miranda que tuvo algunos momentos poquito de zozobra en el último partido en casa le gusta mucho subir con la pelota pero arriesga una barbaridad servicio de Bruno Gama, envía el segundo palo intenta prolongar Ricky, la quiere cazar y la va a cazar Camuñas Camuñas atrás para Ayose, apoyo en corto de Abel Aguilar le puede pegar el colombiano, ahí está Abel levanta la cabeza, la pone el segundo palo, puede ser buena imposible, demasiado exigente no va a llegar Bruno Gama, sacará de puerta Courtois ejecuta el largo del guardameta del Atlético de Madrid envío arriba buscando la prolongación de Diego Costa hasta la baja con el pecho Falcao, atento Bergantino se envío atrás, Roderick Miranda retrocede aún más hacia Dani Aranzubía Ayose envío directo de Ayose hacia la carrera de Camuñas se mete por el medio Juan Fran cediendo de cabeza para Mario Suárez Gabi, envío profundo, ojo que puede ser bueno Falcao dentro del área, tapado por Insua sigue Falcao, más de Falcao Falcao continúa en conducción se lanza a su lado, se pide penalti el disparo definitivo a cargo de Coque se marchó desviado respecto a la portería de Aranzubía primera aparición de Falcao sin demasiada claridad pero generando al menos sensación de inquietud en la proximidad de la portería del Deportivo de La Coruña problemas para Insua el rebote le cayó a Coque primera oportunidad para el Atlético de Madrid sí, pero le ha aguantado bastante bien Insua a Falcao en las dos primeras jugadas en las que ha tenido que ir a un duelo individual ha ido con convicción, sin dudar, valiente no ha estado mal recupera Roderick Miranda balón para Pablo Insua cediendo Insua hacia Ayose combina Ayose con Abel Aguilar error del futbolista colombiano que permite la recuperación de Arda Mario creo que está el equipo en rombo otra vez el Atlético, digo con Mario Suárez en la base con Gabi y Coque interiores y con Arda muy, 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 muy libre Coque filtrando ese balón para Falcao sale rapidísimo, sale atento Daniel Anzubía evitando el mano a mano de Radamil Falcao ahí lo vemos de nuevo atento Aranzubía la envió a saque de banda la alejó todo lo posible el guardamita vasco del Deportivo de La Coruña Arda tapado por Abel Aguilar buen trabajo de Insua nuevo servicio lateral para el Atlético de Madrid Gabi distribuyendo hacia el costado de izquierdo ese es Felipe de primeras Diego Costa Coque buscado a Felipe atento Roderick Miranda buscaba el esférico Bruno Gama vuelta a empezar para Mario Suárez error de Mario se la queda Ricky quiere montar el contragolpe espera la ayuda de Valerón Ricky avanza en solitaria ahora sí encuentra a Juan Carlos Valerón la pone Valerón al interior del área al suelo el Cata Díaz será córner saque de esquina para el Deportivo de La Coruña generado una atracción Ricky tremenda fíjate que estaban todos con él la ha acabado soltando a la banda y en una jugada que no parecía muy peligrosa porque era solo contra el mundo ha sacado un córner la pondrá dentro del área Juan Carlos Valerón ahí está el envío del Canario punto de penalti la ha tenido el Deportivo de La Coruña la ha tenido el Deportivo en acción anulada por fuera de juego de Abel Aguilar pero con un remate inicial muy bien orientado muy bien dirigido y que le ha dado el primer susto de consideración al Atlético de Madrid que parece que la saca el propio Abel Aguilar vamos a ver la repetición cabeceo pues pues no sé si Kilipe lo habilita o está un pelín adelantado justito, justito lo que sí es cierto es que Abel Aguilar repele el remate de su compañero creo que era Inshua el que cabeceaba y también me ha parecido que era Inshua el que cabeceaba picado la pelota iba bien dirigida pero se metía en la trayectoria del esférico Abel Aguilar la réplica del Atleti buscando el remate de primeras Coque lleno de intenciones envío con el interior de Coque buscaba la escuadra no pudo precisar del todo sacará de puerta Aranzubia arrancó el partido con ritmo y con alternativas con llegadas no claras porque aún ni Aranzubia ni Thibaut Courtois han tenido que intervenir pero sí con una declaración de intenciones tremendamente ofensiva tanto del Atleti como del Depor los dos están buscando la portería rival con ganas sí está está el partido vivo el Depor tampoco es un equipo es encierre es un equipo bastante atrevido hoy es consciente de que tiene probablemente menos capacidad para manejar el juego menos al no tener a Pizzi pero bueno el Atlético de Madrid suele invitar a los rivales a tener una posición alta y matarlos luego en las pérdidas cañito de Filipe sobre el Aure no se dejó superar el futbolista del Depor que acabó cometiendo falta a juicio de Hernández Hernández ubica la pelota Coque que les dice tanto a Godín como al Cata Díaz que se vayan hacia el área que la va a poner dentro que va a intentar asistir en ese envío directo al corazón de la zona de castigo para marcar el primero del Atleti y ahí está Coque la pone Coque con Rosca busca la prolongación el Cata rechaza el Deportivo de la Coruña insiste Filipe pero había demasiados jugadores atléticos en fuera de juego atrapa sin oposición Dani Aranzubía a Yose a Trompicones llega en la ayuda Ricky Ricky con el malabarismo se le escapa la pelota Ricky recupera rápidamente la posesión el Atlético de Madrid Falcao deja Falcao para Juanfran error de Juanfran que permite la recuperación del Deport ese es Valerón Valerón con Bruno va a Gama Bruno con Ricky no se entendieron había arrancado ya el atacante del Deportivo de la Coruña impreciso Bruno Gama aunque vuelve a tener la pelota el equipo Coruñes Camuñas Bergantiños balón profundo hacia la ubicación de Valerón de primeras el Canario se le escapa el pase se le escapa la entrega Juan Carlos Valerón distribuye Mario Suárez Fíjate Arda lo abajo que ha ido a recibir es el jugador que goza de mayor libertad hoy en el esquema de Simeone buen trabajo de Bruno Gama recupera el Deportivo arranca Ricky le acompaña a Bruno también Valerón más de Ricky Ricky en solitario Ricky contra el mundo al suelo Ricky hay falta hay falta del Cata Díaz falta peligrosísima favorable al Deportivo de la Coruña reclama tarjeta Ricky pero parece que no está por la labor de mostrarla Hernández Hernández todo ello después de una acción en solitario en la que el ex del Getafe prefirió avanzar prácticamente en línea recta portería que asociarse con los jugadores con los compañeros que le seguían en esa salida rápida al contragolpe bueno ya lo hizo antes es verdad que antes no tenía tantas opciones de pase pero creo que su idea es atraer a muchos y luego soltarla al costado cuando detecta un espacio libre excelente posibilidad para el Deportivo de la Coruña junto al esférico Bruno Gama y Valerón le va a pegar el canario Valerón tocó la pelota en la barrera será saque de esquina el tercero del partido para el Deportivo marcando jugada el flaco servirá Valerón desde el costado hay seis camisetas blancas buscando el remate juega en corto Valerón error en la ejecución de esa jugada de estrategia y ojito a la contra que monta el Atleti Diego Costa de primeras quería proyectar a Falcao atento Laure cediendo para su guardameta para Dan Zubia si se les quedó la pelota atrás no conseguían que corriera a la misma velocidad que ellos insiste el Atlético de Madrid con Felipe Luis tira el desmarque Diego Costa balón profundo hacia la arrancada del brasileño ahí fuera de juego se adelantó Diego Costa posesión para el deportivo de la Coroña por poquito pero parece que sí que acierta el colegiado al indicar ese fuera de juego si en esta jugada hemos visto los movimientos que hacen Falcao y Diego Costa uno entra el otro sale uno corrida hacia la portería el otro hacia campo propio Insua apertura de Insua recibe el laure laure tapado por Coque con el exterior Bruno Gama ojo que arranca el portugués sigue Bruno Gama aparece en su camino Godín el balón rebotado se lo queda Arda Turana y falta de laure reclama tarjeta el turco pero parece que de entrada no la va a mostrar Hernández Hernández juega ya el Atleti distribuye Gaby Gaby con Falcao Falcao dejando atrás a Yose lo hace bien Abel Aguilar en ese duelo de jugadores colombianos Valerón para Camuñas cede Bergantinos para Valerón parece que el Depor va a tirar la pelota fuera para que sea atendido su compañero Abel Aguilar lastimado después de esa pugna con Radamel Falcao bueno la infracción por parte de Falcao es obvia más allá de que después parece de forma involuntaria cae y el peso del cuerpo de Falcao impacta en el tobillo de Abel Aguilar parece que se le queda la pierna un poquito atrás al jugador del Deportivo de la Coruña que afortunadamente ya puede volver al partido compañeros de selección así que se reanuda el choque arriba Yose toca Juanfran de cabeza ese es Gaby arriba ventaja para Insua la baja al césped la baja al raso Coque va la combinación entre Juanfran y Coque precisamente a punto de perder el Deportivo de la Coruña y falta hay falta sobre Alex Bergantiños posesión de nuevo para el cuadro Coruñés cerquita ya del primer cuarto de hora de partido seguimos esperando la primera gran ocasión del choque ha habido acercamientos por parte de ambos equipos pero ninguno con la claridad necesaria para darle la consideración de ocasión de gol centra Gaby se echó encima al defensor ojo al rebote intentará evitar el córner Daniel Anzubía lo logra el portero del Deport ante la oposición de Radamel Falcao Laure los centrales habían empezado al revés y finalmente está Roderick en derecha y Insua en izquierda Abel Aguilar la cambia todo hacia la derecha y recibe Laure por delante se mueve Bruno Gama sigue Laure ahí recibe el jugador portugués Bruno Gama envío en diagonal no conecta con Ricky buena anticipación de Godín sale Mario Suárez Falcao de primeras buscando a Mario se mete por el medio Bergantiño sigue peleando Radamel Falcao asegura la posesión Pablo Insua de momento impecable en todas sus intervenciones al Internacional Sub-19 del Deportivo de La Coruña ha ido anticipar a campo contrario siguiendo a Falcao y ha ganado la acción Roderick apertura de Insua recibe a Yose apoyo en cortito de Camuñas recibe ya el ex del Villarreal balón profundo de Valerón tira el desmarque Ricky corrige rápido Juan Fram Boleón del futbolista de Atlético de Madrid corta Insua se la queda Arda Turán se ofrece Diego Costa por la derecha avanza el brasileño ahí recibe la pelota Otea al horizonte ha visto la entrada de Falcao está encarando a Insua sigue Diego Costa dentro del área recorta a Diego Costa más de Diego la pone Diego para Falcao con la pelota suelta se la acaba quedando Bergantiños solventa esa situación de peligro el equipo de José Luis suelta a Jose buen control orientado de Ricky Ricky con Valerón se ofrece Bruno Gama continúa Valerón Valerón cediendo para el ex de Río Ave encarando Bruno Gama Felipe se viene para adentro posición incluso de disparo más de Bruno Gama deja Gama para Valerón Valerón incorpora el ataque a Abel Aguilar conducción del colombiano esperando la incorporación de Laure prepara el centro del dorsal número 15 más de Laure le tapa Felipe Luis buen trabajo del lateral de Atlético de Madrid robando despejando pero entregando la pelota al rival Aguilar de nuevo Laure Valerón en zona de extremo la ventaja es para Godín se hace un pequeño lío el jugador uruguayo sacará de banda en zona muy muy avanzada del Deportivo de La Coruña bueno no genera demasiado el Atlético de Madrid en este inicio de partido tampoco se han dado ojo ojo a Bruno Gama Bruno ha cortado el Cata Díaz será 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 saque de esquina para el Deportivo otro el cuarto si no me falla la cuenta en todo el partido para el equipo de José Luis Oltra está ordenado el equipo de Oltra además no concede contragolpes cuando se va arriba por ahora es un partido bastante equilibrado buscando el primero el cuadro Coruñes ojo a Roderick ojo a Insua ojo a Ricky la pone Valerón Valerón punto de penalti sale con el puño Thibaut Courtois proyecta el contragolpe Diego Costa arranca el futbolista brasileño más de Costa Costa esperando la llegada de algún compañero Costa en solitario hay falta de Camuñas y va a ser tarjeta la primera del partido se la lleva Javier Camuñas por ese derribo sobre Diego Costa corta un contragolpe una transición ofensiva rápida entra sin obstrucción de jugar el balón es indiscutible la amarilla Camuñas ha amonestado ha amonestado Javier Camuñas la primera del partido se la lleva el futbolista del Deportivo de la Coruña y de la posibilidad a balón parado para el equipo visitante a este lanzamiento de libre directo favorable al Atlético de Madrid al servicio Coque la pone Coque con rosca el remate de Diego Costa se pierde por el costado excelente la intención excelente lo que buscaba el fin por el que estaba peleando Diego Costa ahora bien en la ejecución desvió ligeramente esa pelota y eso hizo que se alejara de la portería de Daniel Anzubia si ahora si le gana a Inso a balón parado y realmente remata demasiado cómodo tenemos ahí mucho espacio para para pensar y para para probar un remate ahí sutil con un giro de cabeza juega Gaby para el Atlético de Madrid arriba Gaby toca ligeramente a Jose la protege Insua consciente de que llega antes Daniel Anzubia arriba el portero del deportivo salta y gana Valerón ese es Bruno Gama buena maniobra de Gama dejando para Valerón levanta la cabeza el mago la pone para Camuñas arranca Camuñas se la queda tipo Courtois de momento pocas apariciones pocas intervenciones en ataque de Bruno Gama pero eso sí Axel cada vez que ha intervenido cada vez que ha aparecido en una acción combinativa ha sido capaz de imprimirle una marchita más un puntito más de dinamismo y de velocidad sí bueno es un partido hasta ahora como te digo yo creo que bastante equilibrado el Atlético de Madrid tampoco se encuentra con esos espacios que tanto le gustan no está robando muy arriba yo diría que esa es una de las claves del partido y bueno el Depor como indicas sobre todo las ideas muy claras de tener verticalidad saben que el Atlético de Madrid casi siempre está bien posicionado por detrás de la pelota y hay que aprovechar esos pequeños momentos en los que los cazan un pelín descompensados Cata Díaz levanta la cabeza Gaby apoyo en corto de Mario Suárez deja Gaby para Godín Felipe Luis Felipe para Arda Arda la pisa la esconde se gira ante Laure sigue Arda Arda para Diego Costa Diego dentro del área sigue Costa que recorta la pone Costa primer palo intentando el remate coque se la queda Dani Aranzubía sale el Depor con Abel Aguilar Camuñas de primeras Bruno Gama Ricky error de Ricky acabó trabándose prácticamente solo se la queda Godín Godín recorta ante Bergantino sigue Godín balón interiores escoque la busca Godín de nuevo con el error de Roderick Miranda acabó rematando Godín por insistencia por perseverancia encontró la oportunidad del uruguayo del Atlético de Madrid error de Roderick Miranda que no supo penalizar el Atlético aquí lo vemos de nuevo si entre uno y otro no se aclaran sobre quién tiene que rechazar ese balón primero Insua se la quita Coque va la pelota a la zona de Roderick y por eso no la golpea Insua y Roderick que intenta despejar acaba chutando el pie de Insua de ahí que se traben los dos y faciliten el remate de Diego Godín oportunidad para el cuadro colchonero en esa aventura de su central en esa aventura de Godín que en el día de hoy no comparte centro de la zaga con su habitual pareja João Miranda hoy sancionado deja su puesto Alcata Díaz que fue titular en el derbi por la ausencia de última hora de Felipe Luis pero no como central sino como lateral izquierdo además Arda Diego Costa quiere cambiar de ritmo deja atrás a Roderick Miranda sigue Diego Costa la pone Costa ha cortado a Jose el desvío defectuoso del Canario se pierde por la línea de fondo será córner para el Atlético de Madrid que ahora sí parece que achucha un poquito más al Deportivo de La Coruña desvío tanto peligroso de Ayose hacia su portería al servicio desde la esquina Jorge Resurrección la va a poner Coque ahí está el envío de Coque con Rosca segundo palo salió en Zubia gol del Atlético de Madrid en el 23 gol de Diego Costa servicio con Rosca de Coque al segundo palo dudó Aranzubia en la salida se levantó por encima de todos Diego Costa y el brasileño con un testarazo picado anota el primero del partido es el gol colchonero es el gol de Diego Costa Atlético de Madrid uno Deportivo de La Coruña cero sí creo que hay error de Aranzubia vamos a ver la repetida Diego Costa ha tenido una semana complicada por la agresión en Pelsen por a ver sí y se la gana a Insua a Insua le estamos viendo que en acciones por abajo uno contra uno de tener que reaccionar está bastante bien pero por arriba ya van dos en las que Diego Costa le gana le gana fácil al central joven del Deport está mal Aranzubia y está mal Insua error coral en la defensa de ese córner por parte del Deportivo de La Coruña que desemboca en el tanto de Diego Costa reivindicándose haciendo lo que mejor sabe el futbolista brasileño después de como decías una resaca de derbi y en general una semana tumultuosa después de lo ocurrido también en el partido frente al Victoria Pelsen sí sí dos acciones en las que bueno se ha hablado mucho de él por su comportamiento más que por su juego yo creo que lleva unos partidos Diego Costa como para que se hable de su juego también pero sí sí esta semana no fue positiva para él ahí está de nuevo Costa metió la punterita Laure se la queda Alex Bergantinos intenta reaccionar el cuadro gallego aguanta la embestida del rival Abel Aguilar Bergantinos Bergantinos para Valerón Valerón de primera recibe Bruno Gama al suelo el flaco sigue Bruno recupera Felipe Luis cambia de ritmo Felipe desvía ligeramente Bergantinos se la queda Laure no hay falta dice Hernández Hernández Abel Aguilar balón profundo ojo que puede ser bueno arranca Bruno Gama se ofrece por el costado Ricky traza la diagonal Bruno sigue Bruno Bruno disparo de Bruno Gama desviado respecto a la portería de Courtois visto el camino diáfano que halló en dirección a la portería parecía realmente la mejor opción para Bruno Gama ensayar el disparo desde la frontal si igual pasar a Ricky tampoco había sido mala idea pero es cierto que encontró bastante desprotegida esa zona fue rapidísima cambió muy bien de ritmo la acción y bueno el Depor al menos da la sensación sigue dando la sensación de peligro después de recibir el gol cerquita ya de la media hora de partido gana el Atleti acaba de marcar Diego Costa saca de banda Felipe Luis no conecta Arda Turán con Diego Costa el saque de banda corresponde ahora a Laure arriba Bergantiños lucha Ricky se impone Godín el rechazo es para otro ex del Villarreal para Javier Camuñas corta Juanfran Aguilar deja Abel Aguilar para Pablo Insua impreciso Roderick Miranda nos entendió con Abel Aguilar llega rápido con la escoba Alex Bergantiños para asegurar la posesión para su equipo arriba Ayose la baja del pecho Camuñas ante él Juanfran que bien lo ha hecho sigue Camuñas Camuñas en cara al catarilla más de Camuñas Camuñas para Valerón aparece al corte Felipe Luis el balón rebotado le cae a Ricky Ricky controla de forma defectuosa mete el centro muy forzado ojo Valerón al palo al palo Juan Carlos Valerón al palo el remate de cabeza del flaco ahí la ha tenido el Deportivo de la Coruña insiste el cuadro de Oltra que acaba de tener la mejor oportunidad del partido para el cuadro gallego ese remate de Valerón al travesaño ejecución académica del jugador canario para poner en un apuro verdaderamente serio a Thibaut Courtois ahí ahí ha estado el empate del Deport si ganándole por arriba a Godín bueno Godín está mal situado y él está entre el central y el lateral donde tantos balones suelen caer para demostrar una capacidad en el juego aéreo desconocida en Juan Carlos Valerón probablemente la mecánica tanto en el salto como en el giro de cabeza es académica es para enseñarse a los muchachos como tantas otras cosas que sabe hacer Juan Carlos Valerón el remate de cabeza al palo de Juan Carlos Valerón la mejor oportunidad para el Deport ojo que intenta replicar el Atleti no hay fuera de juego arranca Falcao Radamel 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 ¡Gol! ¡Gol! del Atleti en el 28 Tigre, Tigre, Tigre gol de Radamel Falcao la tuvo el Deport hace nada aún pensando los de Oltra en ese valor escupido por el poste reconstruyó Coque una primera entrega al espacio del Atleti la puso con muchos metros para que arrancara Radamel Falcao y en el mano a mano cuando pisa área y controla orientado ahí nadie le puede parar es el gol del Atleti es el gol de Radamel Falcao García otro Atlético de Madrid 2 Deportivo de la Coruña 0 bueno que buen delantero es Radamel Falcao García porque había tirado un primer desmarque se da cuenta de que no le dan la pelota y caen fuera de juego da unos pasitos hacia atrás se sale y luego vuelve a tirar el desmarque además a la zona de peligro a la zona en la que no había lateral porque realmente lo que no puede hacer ahí Insua es alejarse tantísimo de su otro central de Roderick ¿no? Insua tiene que estar pendiente de ese espacio pero también de mantener la distancia ¿no? y Falcao va a la zona desocupada y luego resuelve con una tremenda eficacia desde una posición que tampoco era tan tan propicia marcó el atleti marcó el atleti marcó Falcao la dupla de delanteros del cuadro del Choro Simeone ajusticiando al colista de la liga BBVA recién la tuvo el Depor con el remate de Valerón y hemos pasado del 1 a 1 del hipotético empate a la ventaja de dos goles para el cuadro local asomándonos ya el último cuarto de hora de esta primera parte envío profundo de Gaby ese es Juanfran al suelo a Ayose insiste Juanfran será córner será saque de esquina para el atleti la va a poner Coque al igual que en el primer tanto del partido ojo con Godín ojo con el Cata ojo con Falcao ojo con Diego Costa ahí la pone Coque van a dar punto de penalti Falcao no remata tampoco la toca Bruno Gama llega al corte Felipe Luis Felipe para Arda ojo con Arda Arda la pone segundo palo consigue despejar Roderick Miranda tercera tentativa para el atleti buena combinación ese es Coque que la pone fortísima buscando un desvío metió la pierna Roderick Miranda nuevo córner para el Atlético de Madrid si ahora mismo el Atlético de Madrid está arrollando a su rival que todavía no ha reaccionado mentalmente después de encajar el segundo gol tiene que hacer mucho baño un segundo gol justo cuando ha tenido el empate y lo aprovecha el Atlético de Madrid con esa determinación para ir a matar ahora que tiene la oportunidad buscando el tercero el equipo del Cholo Simeone centro con Rosca la saca de cabeza Yose el esférico se pierde por el costado sacará de banda Felipe Luis Turán perseguido por Bruno Gama envió picado Falcao dentro del área no hay fuera de juego ¿en serio? claro que hay fuera de juego estaba adelantado Radamel Falcao sospechosamente libre y sospechosamente lejos de los centrales ¿verdad? quiero verlo de nuevo porque no lo tengo claro pero daba la sensación de que sí pues no mira basta que lo comentemos para que resulte que estaba habilitado Radamel Falcao lo cual por otra parte nos da la pauta de lo bueno del desmarque del jugador colombiano bueno con ese recorrido con ese recorrido en vertical con esa carrera rompiendo con la línea de centrales del Deportivo de la Coluña consiguió una ventaja como para controlar y girarse sin que nadie se le echa de encima si es Inshua el que le habilita sí Falcao bueno es que si te pasas el partido solo mirando a Falcao te das cuenta de una cantidad de detalles de su juego de una cantidad de cómo domina el oficio del delantero sufriendo después de un arranque solvente la pareja de centrales del Deportivo de la Coluña pareja que no olvidemos está formada por a priori el cuarto central de la primera plantilla y un futbolista del filial que sería el quinto fuera de la disposición de José Luis Soltra Zecastro y Marchena que serían los titulares imagino Axel y Aitami que sería el central suplente que aprieta los dos titulares y que hoy está fuera por sanción dos jugadores de talento de gran capacidad de buen potencial aún por desarrollarse en el fútbol profesional ambos internacionales sub-19 pero que están hoy enfrentándose a uno de los mejores delanteros del mundo sí por supuesto y que iban a sufrir yo creo que lo sabía el propio Oltra y los propios centrales ¿no? ahí está Miranda perseguido por Falcao a punto de meterse en un lío la pierde Roderick Miranda buen trabajo de Mario Suárez hay falta de Miranda hay falta del jugador cedido por el Benfica error en esa apertura del Atleti se la queda Laure Laure para Roderick de primera Sabel Aguilar aprieta Arda Turán la baja con el pecho Ricky aunque rápidamente la pelota vuelve a ser para el Atleti se equivoca Mario Suárez envío atrás de Miranda se la queda Dani Aranzubia Insua envío preciso de Pablo Insua arranca por la izquierda Camuñas el envío forzado buscando a Ricky permite la anticipación de Diego Godín Godín para Diego Costa Insua peleando con el brasileño anticipa el central del Depor boleón de Dani Aranzubia el balón va a caer en el centro del campo facilidad en principio para Bruno Gama Gama para Laure Laure tapado por Mario Suárez saca de banda el Deportivo de La Coruña Abel Aguilar Bergantinos Laure presionado por Arda Turán sale bien Laure Laure quería conectar con Bruno Gama nuevo saque de banda para el equipo gallego Ricky Ricky para Bruno Gama devolución sobre Ricky se la queda Arda Turán hay falta de Ricky hay falta de Ricky sobre el futbolista turco del Atleti a todo eso el pase a Falcao en el segundo gol es de Coque que es un lo hemos dicho muchas veces ¿no? es un excelente jugador en el último pase Gabi apertura para Felipe Luis vuelve a la carga del Atlético de Madrid envío de Felipe buscando a Falcao corta Roderick rechazo para Arda ojo la pelota para Coque Coque con Diego Costa ahí está Diego Diego deja para Felipe Felipe buscando el hueco deja Felipe atrás para Mario Suárez reconstruye el Atleti apertura de Gabi está libre Juanfran puede meter el centro ahí recibe el ex de Sasuna levanta la cabeza encarando en el uno para uno con Ayose sigue Juanfran Juanfran se quiere meter entre dos buen trabajo de Camuñas recupera el Deportivo arriba Camuñas para Juan Carlos Valerón Valerón escondiendo el ante Gabi el último en tocar fue el jugador del Atleti sacará de banda Ayose envío directo del Depor hacia su referencia hacia Ricky repele el Cata Díaz posesión para el equipo colchonero Mario se gira Coque dejando otra vez para Mario tocando con calma sin precipitación el cuadro del Cholo Simeone lucha Falcao Juan rechazo Coque para Diego Costa Diego Diego ha parado Alanzubía ha parado Alanzubía ha sacado el tercero del Atleti el guardameta del Deportivo de la Coruña disparo duro de Diego Costa pisó Aria le pegó con la izquierda buena intervención de Alanzubía para evitar el tercero del cuadro colchonero que insiste con Falcao en la frontal se la queda Ayose sale el Deportivo de la Coruña tocando pasó el peligro ahí Axel ha podido estar el 3-0 otro balón que despeja pero no aleja la defensa del Deportivo y después de un movimiento de Falcao otro más yo creo que no es una sorpresa cuando leíamos los 11 un ataque tan poderoso contra una defensa tan experimental pues estaba condenada a sufrir luego la diferencia en la pegada porque el Deportivo ha llegado 2-3 veces muy buena si no la ha metido intenta descontar a balón parado el Deport servicio de Valerón envío cortito rechaza Mario Suárez puede insistir Valerón por la derecha le tapa Arda balón atrás prepara el centro Laure o no prefiere reconstruir apoyándose en el último futbolista de campo que es Ayose Díaz buen envío de Ayose controla Bruno Gama Bruno rodeado de rivales ahora sí Valerón puede meter el centro ahí está el envío Valerón buscando a Ricky ¡Ricky! remate tremendamente complejo de Ricky tuvo que corregir la posición y aplicarle mucha fuerza en ese giro de cuello testarazo desviado de Ricky saque de puerta para Courtois los dos goles son pases de Coque como estamos viendo ahí juega Arda Arda Turán Falcao se le escapa la pelota de primeras camuñas se apoya Ayose en Insua Aguilar Roderick Miranda de nuevo con Abel Aguilar se ofrece por la izquierda recibe ya a Ayose Bergantinos Roderick Miranda se ofrece en cortito y toca de primeras Bruno Gama ese es Bergantinos no logra asociarse con Valerón se la queda Atleti que intenta salir rápido por la derecha ventaja para Insua muy atento el joven central del Deportivo de La Coruña a puntito de entrar ya en los últimos cinco minutos de la primera parte la cambia toda Miranda Ayose al centro para Bergantinos se mueve entre líneas Juan Carlos Valerón precisamente al Canario buscaba a Bergantinos que se equivocó en el pase y que se sintió obligado a agarrar al futbolista de Atleti para evitar el contragolpe lo cual le lleva a ver la segunda amarilla del partido sí cuando decimos que hay a veces amarillas que compensan porque evitan un contragolpe peligroso esta en realidad parte de posesión de balón de Bergantinos se equivoca en el pase esto es lo que le tiene que frustrar la mala entrega lo obliga a cometer una falta que lo carga con amarilla y ante un equipo con transiciones tan rápidas como el Atlético de Madrid gastarte el comodín cuando tú tenías la pelota es un mal negocio Coque centro de Coque muy potente muy pasado imposible para los atacantes del Atleti sacará de banda Laure Balón arriba de Roderick Miranda se muestra impreciso ahora el central portugués saca rápido Arda a Juan Falcao gol golazo golazo del Tigre latigazo de Radamel Falcao saco rápido con picardía el Atleti servicio desde la banda envío picado se la dejaron ahí como una invitación Al golpeo violento a Radamel Falcao Toma, descósela Rompe la Tigre Y de un zarpazo la envía a guardar Superando a Daniel Anzubía Es el tercero de Atleti Repite Radamel Falcao Atlético de Madrid 3 Deportivo de La Coruña 0 Más listo que nadie Más listo que nadie Es que es listo y es bueno a la vez Saque de banda a favor Del Atlético de Madrid El Deport Todavía no está volviendo Roderick Miranda Y ya le tira el desmarque Radamel Falcao Invita a que saquen rápido Falcao Moviéndose a por ese balón Y luego como la engancha Claro porque una cosa es pensarlo Y la otra ejecutarlo Igual yo hubiese pensado también Dámela Pero eso no te hace buen futbolista Pero luego no la meto La idea La intención ya era buena Y con la ejecución Pues sublimó Ese concepto que le flotaba En la cabeza a Radamel Falcao Insisto Ese balón botando en la frontal Era casi casi una incitación Al golpeo violento Le dijeron Venga va Falcao Dale tú Cada partido de Radamel Falcao Es un manual del oficio delantero Ampliando su ramillete de recursos Ante cualquier situación Que pueda oler a gol Radamel Falcao Con ese disparo desde la frontal Ha marcado el tercero Del Atlético de Madrid Últimos dos minutos De la primera parte Se quiere revolver Falcao Ojo a Diego Costa Sale al corte Roderick Miranda Arriba Miranda Que se le entrega el rival Ese es Gaby Intercepta Laure El servicio de Gaby Que iba hacia la posición De Diego Costa Tranquiliza un poco La situación En el deportivo De la Coruña Valerón Bruno Gama Se mete entre dos Que bien lo ha hecho Bruno Se la pide Ricky Ahí está Ricky Dentro del área Sale Courtois La protege El guardameta belga Será saque de portería Para el Atlético de Madrid Por cierto Axel No lo hemos comentado En la repetición del gol Porque obviamente Lo extenso Del golpeo de Falcao Se lleva el 90% Del comentario Del análisis De todo lo que Queramos apuntar O acotar Acerca del tercer gol Del Atleti Pero también Creo Tengo la sensación De que jugó Un papel importante En la definición Del 3 a 0 El equipo de recogepelotas Del Calderón Absolutamente ¿Me equivoco o no? No te equivocas Roderick Miranda Despeja una pelota Y va siguiendo con la mirada Ese balón Es el que está Él vigilando Para saber cuánto tiempo Tiene para recuperar O no la posición Como el esférico Ya ha salido del rectángulo Un recogepelotas Muy atento Atiende La petición De Arda Turán Y le da una pelota rápida Para que desde la posición En la que ha salido Pueda sacar A la mayor celeridad Y eso le da el espacio Falcao Para poder golpear Hacia portería Asistencia de gol Del recogepelotas Bueno Penúltimo pase Del recogepelotas Estamos a 10 segundos De alcanzar el 45 Repitió Falcao Para el 3 a 0 Del Atleti Deja balerón Para Abel Aguilar Todos pendientes De Hernández Hernández ¿Cuánto piensa añadir El catalán? Pues te lo digo yo 3 segundos 4 como mucho En este instante Indica el camino De los vestuarios Descanso En el Vicente Calderón 3 a 0 Para Atleti Y Axel Sí 3 a 0 Y yo creo El Depor Se debe estar preguntando Con lo bien Que habíamos salido Con Con lo valientes Que estábamos Canario Hernández Hernández Parece que todo Está en orden Así que En cuanto diga El caballero Que va a ser ya Arranca la segunda parte En el estadio Vicente Calderón Rueda la pelota Balón para el Depor Recibe Roderick Miranda De momento No percibimos Ninguna alteración Ningún cambio En ninguno de los dos conjuntos Arriba Juanfran Toca de cabeza Falcao Emparejado con Insua Ayose Bergantino Se gira Ricky Deja Ricky Hacia Camuñas Anticipa Juanfran Sacará de banda Ayose Segunda parte ya en juego Axel Torres Bienvenido de nuevo ¿Qué esperamos De los segundos 45 minutos? Bueno Imagino que el Depor Va a intentar apurar Las mínimas opciones Que tiene De meterse en el partido Va a salir con la intención De marcar un gol rápido Que haga dudar Al oponente Y que le haga Confiar A él mismo Y el Atlético Intentar aprovechar Esos riesgos Que va a subir El equipo de Oltra Apertura de Coque Avanza Felipe Luis Deja Felipe para Falcao Se la queda Roderick Miranda Cesión para el golpeo Potente de Dani Aranzovía Prolonga Valerón Anticipa el Cata Díaz Vuelve a la carga El flaco Ahí la baja Valerón Con la cabeza Al suelo Bruno Ahí falta Sobre Bruno Gama Falta de Mario Suárez Sacó rápido Abel Aguilar A Yose A Yose conectando Con Javier Camuñas En cara Camuñas A Juanfranes Un 2 para 1 El último en tocar Ha sido Gaby Y ahí tenemos a los suplentes De Atlético de Madrid Preparándose En concreto Nos referimos A Adrián A Thiago Y el tercero Pues era Raúl García Si no me falla la memoria Era Raúl García Son los tres Son los tres que están calentando Por parte del Atlético de Madrid Completan el banquillo El guardameta Asenjo Pulido Enre Y manquillo El joven manquillo Que repite en la convocatoria Por su parte José Luis Oltra Tiene a su disposición A Lux Manuel Pablo Andrés Santos Juan Domínguez Jesús Vázquez Salomao Y Bodipo De hecho fue titular manquillo En Europa League En Telsen Ante el Victoria Abel Aguilar Abriendo a la derecha Recibe Laure Laure Cambia de ritmo Ante Arda Turán Sigue Laure Envío vertical Intercepta el Cata Díaz Sale el ex del Getafe Quería conectar con Coque Ojo a ese ligero Desvío del Depor Que está a punto de habilitar A Diego Costa Relaboran los chicos De José Luis Oltra Abel Aguilar Buscaba A Juan Carlos Valerón Intercepta el centro Del campo del Atlético De Madrid Se la queda Courtois Valerón regresando A la que fue su casa Justo antes De recalar En el Deportivo De La Coruña Estancia breve La del flaco De Atlético de Madrid A donde llegó Procedente del Mallorca Las Palmas Mallorca Atlético Depor Filipe Presionado por Laure Al suelo Bruno Gama Salva la situación Filipe Luis Otro que en el día de hoy Enfrenta a su ex equipo Pertenecía al Depor Antes de llegar Al Atlético Aplausos de Falcao La intención De su compañero Sacará de banda Laure Bergantinos Barón arriba de Alex Bergantinos La toca Ricky Puede bajarla Mario Se equivoca En esa entrega De cabeza Toca atrás Valerón Para Bruno Gama Abel Aguilar Aguilar para Camuñas Valerón De nuevo Javier Camuñas Apertura hacia la derecha Anticipa Godín Godín entrega Para Arda Turán Quiere montar el ataque El equipo del Cholo Simeone Recuperación del Depor Ojo a Camuñas Camuñas abriendo hacia la derecha Se mete por en medio Gabi La esconde Juan Carlos Valerón Rodeado de cuatro rivales Sigue Valerón Al corte contundente El Cata Díaz Abel Aguilar La pierde Ante la presión de Gabi Arranca Arda Turán Marca La jugada Diego Costa Con ese desmarque hacia el costado Se detiene Turán Viendo que el brasileño Estaba fuera de juego Ahora sí Recibe Diego Costa Interceptor Laure Al sur Abel Aguilar Sacará de banda Felipe Luis Arda Deja Coque Atrás para Gabi Tocando con calma El equipo de Diego Pablo Simeone De nuevo Arda Turán Se mueve Coque Levanta la cabeza Mario Cambio de orientación Buscando la carrera De Juan Fran Sobre la línea Mete el centro Juan Fran El envío se pierde Por el fondo Saque de puerta Para el Deportivo De La Coruña El Atlético Yo creo La incógnita principal En esta segunda parte Es hasta qué punto Mantiene la intensidad Es un equipo Que vive muchísimo De eso De su ritmo alto Y de su determinación Entonces En los encuentros En los que no ha tenido Una intensidad alta Varios de ellos En Europa League Alguno también en Liga Cuando se puso 4-0 Ante el Rayo Vallecano Y acabó Casi pidiendo la hora Se ha notado mucho ¿No? O sea El equipo Ha producido muy poquito Cuando ha bajado el ritmo Y cuando ha visto Que tenía el trabajo hecho Veremos si hoy Lo mantiene o no lo mantiene Ante un panorama Que de nuevo Nos hace pensar Que tiene casi ganado El encuentro Busca el descuento El Deport Centro al área Se impone por alto Godín Puede insistir Ayose Para el conjunto Gallego Valerón Laure de primera Se descuelga Bruno Gama Bruno emparejado Con Felipe Sale bien el portugués No puede con el segundo Bruno Gama Hay falta Hay falta lateral Favorable Al Deportivo de La Coruña Al servicio Juan Carlos Valerón Buscando el 3 a 1 El equipo de José Luis Soltra Da la orden Hernández Hernández Ahí está el servicio Valerón Cortito Rechaza Arda Se la queda Bruno Gama El disparo ha tocado En un defensor Y será córner Continúa el peligro Sobre la meta De Timó Courtois Bruno Gama Ha dejado algunos detallitos En el partido No ha tenido muchísima constancia Yo creo que Es quizá lo que le falta A Bruno Gama Para dar un pasito más ¿No? Ser un jugador algo más regular Pero hoy está claro Que tiene mucha responsabilidad Al no estar Pizzi Salto Falcao Para despejar Toca al laure Ojo a la contra de Atleti Que puede ser mortífera Conduce Arda La está pidiendo Falcao Balanda despacio Se quedó cortito Corrige bien a Yose Ahí se ha salvado El deportivo De una contra clarísima Del Atlético de Madrid Y no entregó bien Arda Tuvo que entregar con la izquierda Y no Pese a jugar muchos partidos Partiendo desde ahí Él es diestro Y no domina tanto Insiste el conjunto colchonero Por ese costado Filipe para Arda Arda buscando el tacón Ni a la primera Ni a la segunda Le salió La envía fuera de banda Bruno Gama Posesión de nuevo Para el cuadro local Filipe cambiando de ritmo Exigido Laure Yendo abajo Para enviar la pelota Saque de esquina Suben los centrales Cata Díaz Diego Godín Buscando el servicio De Coque En un lanzamiento Desde la esquina Llegó el 1 a 0 Y así quiere Atleti Que llegue el cuarto ahora Ahí está Coque La pone con rosca Coque Amenazante el servicio De Coque Dirigido a la portería De Daniel Anzubia Con seguridad Ahora sí Atrapó el portero vasco Del deporte Toca de cabeza Cata Sin oposición Se la queda Gaby Gaby para Mario Suárez Felipe para Arda No lo veo al Depor Tampoco muy Muy convencido De que tiene una posibilidad En el partido Felipe Luis Mete el centro Hacia el punto de penalti Anticipa Roderick Miranda Tocó Laure Para enviar la pelota Saque de banda Ojo a Arda Taquito de Arda Coque Ahí fuera de juego Estaba adelantado El futbolista De Atlético de Madrid Otra entrega Con la espuela de Arda Utilizando ese recurso Con frecuencia En los últimos minutos Y bueno Yo creo que la posición De Ayose Nos hace cuanto menos Dudar Sí Un recurso técnico Magnífico Del turco ex Del Galatasaray Estará contento Porque su ex equipo Ha conseguido meterse En octavos de final De la Champions Hay falta sobre Juan Carlos Valerón Falta cometida por el capitán Del Atlético de Madrid Falta cometida por Gabi Se encargará del lanzamiento Se encargará del lanzamiento Del propio jugador canario Que espera la llegada De Inshua y de Roderick Miranda Para aumentar las posibilidades De éxito del Depor En este intento de remate Ahí está Valerón La pone Valerón Al punto de penalti Despeja Falcao Y otra posibilidad Para correr al Atleti Buen control de Diego Costa La pide Falcao Arranca Falcao Arranca el Tigre El control Le arruinó Ese mano a mano Con Daniel Anzubea Erró en el gesto técnico Radamil Falcao García Después de la entrega De Diego Costa Y un muy buen desmarque Del jugador colombiano Exacto El desmarque volvía a ser Una maravilla Pero le faltó La precisión En el control Que suele tenerla Pero Lo de los movimientos De Falcao Esta noche Estaremos en el programa Analizando Cómo se mueve Radamil Falcao García Y Y cositas Muy concretas De los goles Que ha notado hoy Falcao Acompañado por Diego Costa Deja la derecha Para Coque Coque de primeras Buscando a Diego Costa Envió demasiado potente Del joven jugador De Atleti Se la queda Daniel Anzubea Ahí tenemos repetida La última acción Después de un muy buen Control de Diego Costa El brasileño Servía el espacio Para el avance De Radamil Falcao Error del laure En ese control Ojito Estábamos hablando Durante la transmisión De historias cruzadas En cuanto a futbolistas Que iban de Atlético de Madrid Al Deportivo de la Coluña Y del Deportivo de la Coluña Al Atlético Bueno, esa nómina Se va a unir en breve Adrián López El ex jugador del Deportivo de la Coluña Cuarto árbitro Cuarto árbitro Ha mostrado el 0 Del Deportivo del Deportivo de la Coluña Fútbol profesional ¿No? Se formó en el Oviedo En carrera Hace aquella pisada Para vencer al guardameta Que imagino sería Víctor Valdés Y luego marcar el gol del Deport En el Camp Nou Está la acción detenida Está el juego parado Se había hecho daño Juanfran También Abel Aguilar Al final los dos Pueden continuar sin problemas Servirá Coque Desde el costado Vemos como de fondo Calientan algunos jugadores Del Deportivo Acabo de ver a Rodolfo Bodipo La pone Coque Servicio de Coque Toca Valerón de cabeza Pelota que cae dentro del área Volea de Godín Será saque de puerta Para el Deport Una lesión Que yo creo Está haciendo bastante daño Al Deport Es la de Nelson Oliveira Porque es un jugador Que te da esa segunda opción Que cuando necesitas Un delantero de refresco Es una opción súper válida Yo creo que hay mucha diferencia Ahora mismo Entre Nelson Oliveira Y Bodipo Si bien es cierto Que Nelson Oliveira En ningún momento Llegó a ser capaz De moverle la silla a Ricky Mientras no estuvo lesionado No, eso es verdad Pero sí que entraba mucho Cuando el equipo perdía Lo metía Para jugar con dos delanteros Le competía más Es el puesto a Ricky Que no Bodipo Que ya está en un tramo De su carrera En el que Ha descendido Su rendimiento Con repetidos problemas De lesiones Que afortunadamente No se han reproducido En este arranque de temporada Pero que sin ir más lejos Recordemos Le llevó a tener Una participación residual En la Copa de África Con su selección Con Guinea Ecuatorial Le impidió Ser capitán En el primer partido De la historia De Copa África De Guinea Ecuatorial Tuvo que ser Juvenal El capitán De la Enzarang nacional Sale por la derecha Juanfran Tocó de primeras coques Es Gabi De evolución de Adrián Otra vez Gabi De nuevo Adrián Entre líneas Metió la punterita Javier Camuñas Insua entrega Para Alex Bergantiños Bergantiños arriba Buena recuperación De Arda Turán Avanza Adrián López En zona de extremos Sigue Adrián Que hará Adrián A punto de pisar área Encarando a Adrián Deja atrás Centro de primeras De Juanfran Rechaza Insua Balón para Abel Aguilar Sale con frialdad El deportivo de La Coruña Camuñas para Aguilar Bergantiños Apoyándose En el futbolista colombiano Recibe en la derecha Laure Entrega Abel Aguilar Para Javier Camuñas Se suma al ataque A Yose Camuñas a la frontal La pisa Riqui Encima suyo El Cata Díaz Duelo de exfutbolistas Del Getafe Ojo al error De Insua Ojo al error Del central del Depor Arranca por la derecha Coque Coque se detiene Le aguanta Pablo Insua Que no estuvo Ni mucho menos fino En esa acción de anticipación Aunque afortunadamente Para su equipo No tuvo consecuencias mayores Coque Adrián Le acompaña a Juanfran Aparece el 20 En zona de extremo Centro de Juanfran Ojo al corte de Insua El suelo Falcao Será penalti Será penalti Es penalti Penalti Favorable Al Atlético De Madrid Penalti Cometido sobre Radamel Falcao En una concatenación De errores De imprecisiones De la zaga Del Deportivo De La Coruña Primero fue Insua El que no fue capaz De alejar ese balón Al contrario Lo dejó muerto Dentro del área Y después fue Roderick Miranda El que llegó Un pelín más tarde Que Falcao Para acabar llevándose Por delante Al delantero Del Atlético De Madrid Sí Insua empezó El partido bien Pero poco a poco Yo creo que se ha ido Poniendo nervioso A medida que Que cometía errores Aquí despeja Muy mal Deja la pelota muerta Y luego Es muy aparatoso Roderick Miranda Radamel Falcao Tiene algo en mente Que es meter tres goles Meter un hat-trick Seguir sumando Seguir engordando Unas cifras tremendas Las que ya pasea El jugador colombiano En este arranque Temporada 2012-2013 Toma aire Se concentra Focaliza sus esfuerzos En el 4-0 Allá va Falcao ¡Lol! Del Atlético En el 64 Hat-trick De Radamel Falcao Así ruge Así grita Así lo festeja Así enfatiza La hinchada La hinchada del Calderón Su amor Es un jugador Es un jugador De super 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 elite Sensacional Falcao Marcando su tercer gol en el partido 4-0 ya para el Atlético de Madrid Y ha habido cambio en el depor Se ha marchado Javier Camuñas El hombre que hoy reemplazaba a Pizzi Entra en su lugar Diego Salomao Sí que este año Ha tenido muy poca presencia La temporada pasada en segunda Si jugaba más Un extremo también salido Del Sporting Club de Portugal Y bueno yo creo que ya es para darle minutos A Salomao Un jugador que no está participando Marcó el cuarto de Atleti Marcó Falcao Hat-trick del colombiano Y por cierto Axel Antes de que marcara ya el 4-0 Falcao Tenía algo que quería plantearte Después de que haya marcado Pues mira Pues no sé hasta A qué punto vas a atender mi petición Pero yo te lo comento Te lo apunto Con el 3-0 Acomete el primer cambio Diego Pablo Simeone Y retira a un delantero Para meter a otro Quita Diego Costa Para que entre Adrián Bien Lo cierto es que Sabemos que el Atleti Es un diésel Que va a piñón fijo Que siempre quiere más Y más Y más Y más Y que no piensan Lo que va a pasar Ya no te digo mañana Sino dentro de un rato Se focaliza en lo más inmediato Y con ese esfuerzo Dedicado a lo que tiene delante Es como está consiguiendo El cuadro colchonero Ubicarse como Segundo clasificado De la Liga BBVA Pero no olvidemos Que el próximo partido de Liga Es frente al FC Barcelona En un choque Que puede marcar Las aspiraciones del Atleti De por qué no soñar Con el título de Liga Y de cara a ese partido Hay cuatro jugadores apercibidos Cuatro jugadores Que si hoy ven amarilla No podrán estar en el Camp Nou Me refiero a Filipe Me refiero a Arda Me refiero a Gabi Y me refiero a Falcao Con el 3-0 y media hora Por delante Te sorprende Que haya sido Diego Costa Que no está percibido El jugador que ha dejado Su lugar a Adrián ¿O no? A ver Yo creo que sí que es una lectura Que se plantea Mira Adrián para Arda 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 Cuatro veces Tigre Cuatro veces Tigre Cuarto gol de Falcao Contra demoledora de Atleti Envía el espacio En cara a Arda Amaga el disparo Para vencer a Aranzubía Para que se vaya al suelo Aguanta el Vasco Que palmea el disparo del Turco Pero ese balón suspendido En la línea de gol Lleva un nombre Y dos apellidos Radamel Falcao García Se lanza el Tigre en plancha Y el jugador de Santa Marta Marca el quinto del Atleti Gol colchonero Gol de Falcao Otra vez Atlético de Madrid 5 Deportivo de la Coruña 0 Tenía yo duda De si la pelota ya estaba dentro O no En el momento en el que cabecea Radamel Pero en la repetición La primera era la más buena Creo que se ha visto Que no había entrado todavía Y ahí que es gol de Falcao Va Insua con el pie Y se lo come O sea Para entender que es Radamel Falcao García Van 4 a 0 Y hay un tipo que mete la plancha Arriba para sacar la pelota Y él contra ese pie Se tira de cabeza A atacar el balón Yendo 4 a 0 Y habiendo marcado ya un hat-trick O sea Eso te explica Lo que es el hambre Lo que es la determinación Lo que es el vivir para el gol De este colombiano Que es un prodigio Tal vez esta jugada Contesta a la pregunta Que te estaba planteando ¿No? Sí, un poquito Un poquito No, déjame contestarte Que yo creo que es una lectura correcta Pero Me da la sensación Que Simeone Con ese discurso De cada partido Es importante Todos son importantes No hay ninguno Que sea menos importante Que el otro A veces Toma este tipo de decisiones De no De no pensar en ello Porque Igual ahora lo quita Pues no Es el turno De Arda Turán Creo que con el ambiente Que se está viendo En el calderón Va a estar bonita La salida de Arda Turán Escuchamos Los aplausos Para el jugador Es que sí está percibido Arda Turán De esta forma Y si no tiene ningún problema físico O si no cambia de idea Diego Pablo Simeone Estará en el Camp Nou Entra en su lugar Con el dorsal número 8 Raúl García Contestándote ya Definitivamente a la pregunta Vamos A veces Simeone No hace eso Porque si lo hiciera Los jugadores Verían que le da Una importancia extra Al partido contra el Barcelona Que no se la da Al partido del Getafe O del Depor Es decir Antes de jugar Contra el Getafe O contra el Depor No se plantea Vamos a quitarlo ahora Para que pueda estar Contra el Getafe O contra el Depor Y Simeone No quiere discriminar De ningún modo Los partidos Me parece que va por ahí Su política Es un mensaje al colectivo Es un mensaje al grupo Sí, creo que sí Creo que sí Si yo no le otorgo Mayor importancia A una cosa que a otra No voy a permitir Que tú te dosifiques Exacto Ricky A las manos de Thibaut Courtois Estamos ya En los últimos 20 minutos De partido Ahí lo tenemos Llegada del Depor El servicio de Bruno Gama Y el remate de Ricky Al hilo de lo que comentábamos Y como recordatorio Está ya afuera Arda Turán Pero continúan Dentro del terreno De juego Con cuatro tarjetas amarillas Apercibidos de sanción Felipe Falcao Y Gaby Se pone con 15 goles Radamel Falcao En 14 partidos De liga que ha jugado Y espérate Que quiere más Falcao dentro del área Sigue Falcao Se frena ante Roderick Más de Falcao 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 ¡Gol! 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 ¡Del Atleti en el 70! ¡Otro! 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 ¡Quiere más Radamel Falcao! En una actuación memorable Marcando su quinto gol de la tarde Es el gol colchonero ¡Cómo no! No hace falta que te lo apunte Es el gol de Falcao ¡One more time! Atlético de Madrid ¡Seis! Deportivo de la Coluña 0 Es que baila con ellos Es que Roderick y Suan Se hacen diminutos Ante la magnitud de Radamel Falcao García Es tan fácil Parece tan fácil lo que hace Como espera que uno pase de largo Espera que el otro se coma El amague Esto es una maravilla Este jugador Este jugador es de unas dimensiones Y pensar que se le discutía En cierto momento Cuando llegó Que se era muy caro Que... ¡Buah! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! Aplausos en el Calderón No para Falcao Que también Obviamente Si no para Valerón Reconocimiento de la hinchada De Atlético de Madrid Ante la salida del Canario Entra en su lugar El portugués También cedido por el Sporting Club de Portugal Andrés Santos Sí, en centro de la pista Como suena Como suena el Vicente Calderón 6 a 0 Está ganando el Atlético de Madrid Y parece que se prepara un cambio En el cuadro colchonero Era manquillo, ¿verdad? Sí Vamos a ver cómo le afecta A Oltra esto Porque estamos hablando De un entrenador Un poquito discutido En Coruña Yo creo que todavía Tiene cierto crédito Del ascenso Pero Pero hombre Lo decíamos ayer con Anquela No es lo mismo perder Que te metan 6 Le está sucediendo esta jornada a Anquela Le ha sucedido a Joaquín Caparrós esta mañana Y le sucede ahora a José Luis Oltra Bueno, a mí no me da la sensación De que Caparrós esté tan cuestionado como Anquela ¿Sí? Puede ser Mario Se mete entre líneas Coque De primeras Adrián Arranca por la derecha Juanfran Quiere más el Atleti Juanfran Ha cortado Pablo Insua Se la queda Joze Ricky anticipa a Godin Ahí falta Balón para el Depor Continúa la fiesta del Calderón Y aquí tenemos el cambio Otro de los apercibidos Se retira del terreno de juego Se marcha Felipe Luis En medio de la celebración del festejo en la grada Entra en su lugar el joven Manquillo Y bueno, esto te confirma que Lo que quiere Simeone ahora Es que Falcao supere el récord O sea Aquí dan 16 minutos por delante Ya no lo quita Lleva 5 goles en el partido de hoy Y a ver si mete más Voy a pegar un tiro al aire Porque no manejo el dato Pero a lo mejor es el partido En el que más goles ha marcado Falcao en su carrera Tiene pinta No es del todo frecuente ni normal El marcar 5 goles en el mismo partido Más allá de que las cifras anotadoras de Falcao Tanto en el Oporto como en el Atlético de Madrid Son sobresalientes Tiene un partido con 4 goles En la semifinal de Europa League Contra el Villarreal Con 4 goles Oporto-Villarreal Abel Aguilar Cediendo para Dani Aranzo Villa Asomándonos al último cuarto de hora del partido Deja Salomão Intercepta Gabi Balón en defensa para el Atlético de Madrid Balón atrás del Cata Díaz Juega Thibaut Courtois De primeras en defensa con Godín Primer jugador en 10 años de la liga Que marca 5 goles en un partido Falcao Desde 2002 No sucedía, ¿no? Sí Con Morientes Ante Las Palmas En un Real Madrid Las Palmas Te voy a decir que me suena el partido, ¿eh? Sí, a mí también Servicio de Manquillo Atrapa a Aranzo Villa Diría que el guardameta de Las Palmas Era Nacho González Tanto no llegó Yo diría que era Nacho González El portero de Las Palmas aquel día Pero bueno Ya estamos pegando tiros al aire Por suerte tenemos compañeros fuera de la cabina Que rápidamente van a comprobar ese dato Que si me equivoco tampoco pasa nada Oye, pero creo que era Nacho González En un partido que el Real Madrid Acaba marcando 7 goles Balón profundo para Falcao Está fuera de juego Está adelantado El jugador colombiano Balón para el Deportivo de La Coruña Y me dicen que sí, que era Nacho González Pues vaya Nacho González que encajó 7 goles aquel día Pero que también marcaba goles de vez en cuando Recordemos que era uno de esos guardametas especialistas En lanzamientos a balón parado Goles, goles y más goles Todos del mismo además, ¿eh? Menos el primero de Diego Costa El resto de todos llevan la rúbrica de Radamel Falcao Apertura de Gabi Recibe en la derecha Manquillo Manquillo dentro del área Manquillo emparejado con Salomão Sigue Manquillo Quería forzar el córner Será saque de puerta para el cuadro gallego A todo esto y obviamente Movidos por las cifras de Falcao en el día de hoy Lleva 5 goles en este partido Buscamos también el récord absoluto de goles En un partido del campeonato de liga En un choque de liga española Y nos tenemos que ir atrás, atrás Hay dos jugadores en la historia del campeonato Que han marcado 7 goles en un partido Uno fue Bata del Athletic Club de Bilbao Y el otro Kubala del FC Barcelona Bata en los años 30, ¿eh? Ahí cambia en el Deportivo de la Coruña Se marcha Ricky Entra Rodolfo Bodipo Es el último cambio de José Luis Oltra Bueno, lo más reciente que se nos viene a la memoria Son los 5 de Messi Al Leverkusen en Champions League No era Liga Siempre son Partidos que se quedan En la memoria Andrés Santos Abriendo para Laure Laure entrega para Bruno Gama Encarando Gama Balón atrás de nuevo Laure La pide Andrés Santos Futbolista que llegó a ser Internacional absoluto Con Portugal En una ocasión Pero Internacional absoluto Salomão Balón al espacio Arranca Ayose Al suelo Manquillo Siga Ayose Línea de fondo Mete el centro Ayose A las manos de Thibaut Courtois Courtois que por cierto No lo olvidemos Está dentro de la nómina De tres finalistas del Golden Boy Junto con el Sarawi Y con Isco Todo el mundo habla De una pugna Entre el jugador del Málaga Y el del Milan Y parece que se obvian Las posibilidades De llevarse Esa condecoración Ese honor Del guardameta belga Del Atlético de Madrid Es que yo diría Que son pocos De entrada Porque es portero Y después Porque Si tú tienes que elegir A los jugadores Más determinantes En los éxitos Del Atlético de Madrid De este año Yo creo que Falcao Se lleva la palma Con mucho Raúl García En cambio Y esto sí ha sido Quizá el mejor jugador De este Málaga Que ha hecho Primero de grupo En Champions Y sí simboliza Bastante a este Málaga Fíjate Fíjate Cómo se lo están pasando Del Vicente Calderón Llena de confianza Llena de optimismo La hinchada colchonera De cara a ese partido De la próxima jornada Que puede definir Gran parte De esas ilusiones De título Por parte de la Parroquia Rojiblanca Puede o dar forma A esas ilusiones O diluirlas un poquito Depende de lo que suceda Frente al Barcelona Balón atrás de Adrián Gabi Apertura de Gabi En cara a Juanfran A Laure Juanfran Dejando para Coque De primeras Apertura hacia la derecha Toca de cabeza Falcao Ojo al rechazo Se lo queda Abel Aguilar Abel Aguilar Buscando el cañito En la frontal del área En cierto modo ya Lo ha ampliado Del resultado Casi casi le descarga De responsabilidad También al Deportivo De La Coruña No es cuestión De que te metan Muchos más Pero tal vez Con un 1 a 0 Con un empate Esa acción Llena de riesgo No la hubiera cometido Abel Aguilar Coque Se ofrece en corto Raúl García Gabi Para el ex de Osasuna Raúl García Para Adrián Otra vez Raúl García Se queda con la pelota Se queda con la pelota suelta Pablo Insua Insua con dificultades A punto de perder Llega Roderick Miranda Para asegurar la posesión A todo esto Porque el baleadolí Tiene mucho colchón Con la zona baja Pero en un principio Si parecía Que estaría en la misma liga Que el Deportivo Falcao Falcao dentro del área Recorta Falcao Ha tocado Bergantinos Sacará de esquina El Atlético de Madrid Centro con Rosca En el primer palo Aparece para despejar Andrés Santos Insiste Gabi Para el Atleti Balón profundo Hacia Adrián No hay fuera de juego Pisar Y así que Adrián Recorte a Adrián Le pega a Adrián Atrapa a Daniel Anzubía Primer intento En todo el partido Desde que entró De Adrián López Excelente Recorte hacia afuera Encontrando el hueco Para el disparo Atrapó en dos tiempos El portero del Deport Es Adrián El que inicia La jugada Del quinto gol De Falcao Del 6-0 Punta que Que tiene esa movilidad Esa capacidad Para jugar en tres cuartos Es diferente El comportamiento Del Atlético Cuando acompaña Falcao Adriana Cuando Su pareja Es Diego Costa Godín Falcao Vigilado por Roderick Miranda Recibe en el centro Abel Aguilar Abel para Andrés Santos Abriendo hacia la izquierda Salomao A punto de recuperar Raúl García Se equivoca Ayose Pelota para Javier Manquillo Mario Entregando para Coque Se mueve arriba Adrián Balón profundo Buscando la carrera de Asturiano Va a llegar Adrián López La salva de tacón Quería dejar para Juanfran Se le escapó ese envío Con la espuela Al atacante de Atleti Saca de banda el laure Aguilar Emparejado con Godín Atrás el ex del Villarreal Presiona Bodipo Se la quita de encima Courtois A puntito de entrar En los últimos Cinco minutos del partido Todo solucionado Hace tiempo Diría además En el Calderón Con este 6 a 0 Con este resultado Tremendamente abultado Dentro de una jornada Con marcadores amplios Se ha dado hoy En el Ciudad de Valencia Con el 4 a 0 Del Levante frente al Mallorca Mismo resultado por ejemplo Del Málaga En el día de ayer Ante el Granada O en el Valladolid-Real Madrid Partido con cinco goles Repartidos pero cinco goles Sí, muy diferente Sin embargo A estos tres Que citas también ¿No? Prolífica en el aspecto anotador La jornada número 15 En la Liga BBVA En cara Salomao Sigue Salomao La pone Salomao Atrapa Tipo Courtois Yendo abajo Buscaba el remate En la anticipación Rodolfo Agodipo Se la queda El portero belga Del Atleti Laure Fíjate que el nombre De Falcao Con tantos minutos Correspondientes Al momento de marcar los goles Casi se nos sale del grafismo Sí, además que haya Un gol de penalti También colabora en eso Adrián Balón para Coque Coque buscaba a Falcao Protege el laure Se la queda Daniel Anzubia Avanza Laure Bruno Gama Laure jugando atrás Para Pablo Insua Recibe a Ayose Recibe a Ayose en la izquierda Tira el desmarque Salomao Quiere ganarle la espalda Manquillo Lo logró Pero el envío de Ayose Era demasiado potente Sacar el día de Sacar la deporte de Borla Saca la deporte de Urbana José Luis Oltra Arranca Adrián Balón para Raúl García La pone Raúl García al interior del área Intercepta Bergantiños Hay falta sobre Andrés Santos Deja Abel Aguilar Salomão de nuevo con Aguilar Otra vez el portugués Conectando con su compatriota Andrés Santos Avanza por la derecha Laure Y bueno, estos últimos minutos Han sido un poquito Más espesos en el sentido en el que El Atlético de Madrid Ya ha bajado un poquito el pistón El Depor Se limita a intentar evitar Un resultado más doloroso aún Y parece que el único que tiene ganas de que no termine es Falcao Que está deseando aumentar su cifra de hoy Minuto y medio para alcanzar el 90 Ojo al error del Cata Díaz Se la queda Bodipo Bodipo espera la llegada de algún compañero Gira sobre sí mismo el atacante ecuato guineano Se posiciona ya en defensa del Atlético de Madrid Esa es Abel Aguilar Abel abriendo para Andrés Santos Toca de primera Roderick Miranda Recibe en la derecha Bruno Gama Ahí está el centro de Bruno Gama Mete la pierna Godín Se la queda Mario Suárez Raúl García Falcao Balón en profundidad de Falcao Avanza por el costado izquierdo Juan Frank Que se había colado en fuera de juego Que estaba ligeramente adelantado En el momento de la entrega de Falcao Aquí tenemos la repetición Y sí, da la sensación de que acierta el asistente Sí, 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 está adelantado Abel Aguilar Ayose Combina Insua Con Abel Aguilar Apertura de Roderick Miranda A punto de llegar al minuto 90 La cuestión ahora es saber cuánto va a añadir el canario Hernández Hernández No A ver, no sé si va a ser estricto Pues dos minutos Es lo que agrega el árbitro del partido En este tipo de partidos hay una corriente de opinión Que indica que no debería añadirse nada Porque está todo resuelto Y hay otra Absolutamente opuesta Que indica que hay que ser estricto con el reglamento Porque el haberás general Puede acabar siendo determinante En una clasificación Es decir, si tú Si el Atlético de Madrid se fue a la liga con el Barça Y empatan los dos partidos a uno Luego el que tiene mejor haberás general Es campeón Entonces Si hoy el Atlético de Madrid hubiese tenido Cuatro de descuento y no dos Igual habría marcado un gol Servicio de Andrés Santos Se envió con mucha rosca Muy pasado Me miras como Será saque de portería para Thibaut Courtois Me miras como diciendo que no te convence esta segunda teoría No, no, sí Yo entiendo los fundamentos Los argumentos de ambas teorías Y sí, viéndolo desde una perspectiva general En el global de 38 jornadas dirimidas Por el golaverás general Porque el directo está empatado también Dos equipos que han empatado a todos Pues claro En ese contexto sí que Sí que te entiendo Sí que me acerco a la postura que 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 estás comentando Pero En un escenario como este Entiendo que Que el canario Hernández Hernández diga Que este medio minuto pues puede sobrar Sí, sí Final del partido del Vicente Calderón Falcao metió 5 Y Atleti 6 Festival del futbolista colombiano Para la victoria del Segundo clasificado de la Liga BBVA Atlético de Madrid 6 Deportivo de la Coruña 0 Falcao casi casi Ni cabe en el grafismo De la cantidad de goles Que ha marcado este bárbaro Este artista del gol Hace 10 años Que nadie en la Liga Española Acometía tal proeza ¡Gracias!